y más con el apoyo que le están dando patrocinadores mexicanos y la gente que está creyendo en él y que nuevamente el automovilismo en México va a tomar renombre con este tipo de pilotos por otro lado, bueno, Sergio Pérez ahí platicando con el gobernador constitucional de ahí de Guadalajara de Jalisco, del estado de Jalisco pues ya se comprometió y va a pelear una carrera callejera en el 2012 para que la Fórmula 1 se venga a competir más o menos un estilo de carrera Mónaco para que en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, estén compitiendo en el 2012 la Fórmula 1 pues estas son las noticias que tenemos ahorita en el último momento estén atentos para el próximo fin de semana que vamos a estar transmitiendo desde Guanajuato la competencia del rally, vamos a estar pasando por ahí las etapas que va a correr el rally y los vamos a estar pasando por internet por nuestra página de Ultrasport QRO vamos a estar subiendo la información a partir del jueves, viernes estaremos ya transmitiendo por ahí para que nos estén dando seguimiento y bueno, hagan sus comentarios y bueno, los invitamos a que también asistan a este evento sí, muchas gracias a todos los que se han metido a la página la verdad es que estamos muy satisfechos, qué bueno que les ha gustado www.ultrasportqro.com han entrado cerca de 4.800 visitas hemos tenido y la verdad es un... nos da mucho... tenemos mucha familia página tenemos mucha familia la verdad, no? la verdad muchísimas gracias a todos porque nos hemos preocupado por estar al día y la página pues les ha gustado ya se abrió, se está abriendo ya el Twitter y el Facebook para que ya... ya están, ya se pueden entrar, pueden decir, comentar y hay un administrador en especial que es Ramón Rodolfo para todo lo que es Twitter y todo lo que es Facebook muchísimas gracias a todos los que han entrado a nuestra página síganlo haciendo porque la verdad la información pues la información es lo más fresco de la información deportiva precisamente, vámonos mi querido romántico a platicar un poquito del Canelo que el próximo fin de semana va por el campeonato pues bueno, se ha generado mucha polémica si realmente el Canelo merece esta oportunidad o no Saúl el Canelo Álvarez entonces este... pues a fin de cuentas si son pedazos, son manzanas ya tiene la oportunidad de pelear por un título, un título mundial el Super Walter contra Ricky Hatton, el hermano de... 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 ah, ¿cuándo fue el nombre? del señor Hatton del señor Hatton, este... que enfrentara a... a Manny Pacquiao y que fuera destrozado por... por Manny Pacquiao pero yo creo que aquí lo importante es lo que es el Aro del Canelo yo no creo que vaya a tener problemas para ganar la pelea pero si le... a raíz de ser ya campeón del mundo le vendrían peleas muy muy interesantes a... 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 a Saúl a Saúl sobre todo porque podría enfrentar a Margarito podría enfrentar ya a pesos pesados Margarito todavía sigue en el box después de lo que dice claro, sí, claro, sí Paco, claro que sí entonces este... no, pero el Canelo lo va a destrozar también, no Saúl Saúl el Canelo va a destrozar a Margarito yo todavía siento que al Canelo le faltan un... unas 3-4 peleas de buen calibre como para poder tirarse una pelea de Copa del Mundo fue muy interesante verlo hace 8 días con... con José Zulaimá que también estaba Nacho Baristein y estaba incluso este... Juan Manuel Márquez se armó en buena la polémica, se armó en grande porque digo, Oscar de la Olla también está ahí presente pero para defender a... a su apoderado que es el Canelo, ¿no? y ahí también el mismo Canelo se envalentonó y retó a... a Juan Manuel Márquez a una pelea por si dudaba de sus capacidades y entonces el Canelo yo creo que levantó mucha puja mucha... mucha ámpula con esta pelea y creo que va por el camino correcto yo para mí es prematuro una pelea no contra este rival porque lo que le va a acarrear ya ser campeón del mundo es peleas ya de alto calibre con peleadores que digo... no regalan nada pues ahí nos vamos a dar cuenta que realmente así le pasó a Julio César Chávez y así les ha pasado a los grandes llega un momento en que tienen que definir las peleas de campeonato ese era el argumento de José Suleiman cuando decían, bueno, ¿se acuerdan? cuando Chávez derrotó a Mariela Zavache Martínez iba a séptimo ranqueado y todo el mundo me regañó y me destrozó que por qué un séptimo ranqueado iba a pelear contra... contra Mariela Zavache Martínez un tal, un desconocido de Sinaloa que era Julio César Chávez y pues este... acabó siendo la más grande leyenda que ha tenido el boxeo por este digo, o sea, lo importante es que al muchacho le llega si la aprovecha va a ganar pero se va a mantener y si no la primera o segunda lo van a quitar y no la voy a volver a retener no va a volver a ganar y se acabó lo que estaban intentando hacer con el Canelo Álvarez pero bueno, a fin de cuentas hay que ver lo próximo sábado a eso de las 10 de la noche va a romántico bueno, piensa en las 10 y media 10 y media porque hay unas preliminares y ya la buena viene a eso que realmente a esa hora es la pelea a 10 y media sí, pero la pasan diferida la pasan diferida pero pues vamos a ver cómo le va que le vaya bien al chavo, me cae bien me cae bien aparte está chavo, ¿no? ¿qué edad tiene? 21 años 20, 21 años, está muy chavo no, 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 creo que tiene 19 pero boxea bien y pega con todo vamos a ver cómo le va y luego si lo mantiene, ¿no? porque lo importante bueno, es tan importante es llegar a una pelea de campeonato pero también es muy importante después mantenerse como campeón del pueblo y digo, ya iba a presionar un poquito para que se dé la pelea contra el Junior, ¿no? que también yo creo que si la hacen el Azteca llenan el Azteca pero al Junior al tercer reno le van a arrancar la cabeza al Canelo el Junior no es tan malo, ¿eh? no es tan malo pero no le gana el Canelo Román es que hay que ver, Paco digo, para eso hay peleas para eso se tienen que dar tienes razón en ese aspecto bueno ¿algo más, Carlitos? en el tenis abierto a Acapulco abierto a Acapulco Gisela Dulco fue la ganadora de mujeres David Ferrer ganó en hombres un evento que poco a poco se va haciendo mejor excelente espectáculo bien por el tenis en México buenos tenis exactamente también no hay estar bien por los organizadores de ese tipo exactamente tenis en México no hay absolutamente no, definitivamente aunque sigue estando muy caro sigue caro bueno, lo que pasa es que es un ATP romántico entonces ellos ah, no, vale la pena pero me refiero a que si queremos acercar un poquito yo no creo que una persona tenga para gastarse mil quinientos pesos diarios hay gente aquí en Querétaro que se va al abierto como si fuera el mundial pero es el 2% digo, no va a ser que tú eres de los de Cordero de como seis mil pesos lo que pasa es que te sale más barato ir a Acapulco el fin de semana y pagar esos boletos que el te da a Houston que es lo más importante que el te da a ver un torneo de ATP a lo que yo me refiero que debería haber esquemas para poder acercar un poquito más a la gente que come los recursos a ser lo más popular es que en el mundo el tenis no es popular no, también no puedes romper el esquema del tenis romántico sobre todo en México perdón Carlitos porque en México está enfocado a clubes deportivos privados en Estados Unidos el tenis es un deporte popular pero también en Estados Unidos te cuesta 150 dólares entrar a un ATP o 100 dólares a esa definición es popular claro que sí dependiendo de los torneos porque te cuesta 10 dólares entrar al circuito a lo mejor no entras a las canchas pero estás en el ambiente y estás con las pantallas afuera pero eso no te lo cuesta pero eso no te lo hacen aquí en el abierto no, ya lo sé pero por 10 dólares es la diferencia de infraestructura que hay entre Estados Unidos y México pero a futuro creo que sería mejor por 10 dólares entrar a ver una pantalla te quedas en tu casa y con 10 dólares compras una bolsa de palomitas oye si en el camino te topas a Ana Kornikova yo les pago bueno claro romántico es que tú vas a otra cosa romántico pero te estamos hablando de los que tienen ya te fuiste por la tangente acceso a los que quieren ver un partido de tenis pero bueno pero me refiero a que se pueden hacer esquemas para tener ese tipo de éxitos sí mira tiene mucho éxito ya ha tenido mucho éxito perdón me faltaba leer antes de despedir la emisión de hoy a ver romántico leelo tú por favor tenemos un mensaje de Alberto que nos dice lo siguiente felicidades por el programa y felicitar al portero de Gallos Jorge Díaz de León que vaya que se la rifó un mensaje de Alberto la verdad es que yo a mí en lo particular digo porque Jorge ha sido un buen amigo de Ultrasport y de todos nosotros en lo particular que le esté yendo muy bien o sea se lo merece porque le ha aguantado Vara aguantó Banca y si es buen portero y ya los dos últimos partidos de Gallos Blancos ha sido pilar para que Gallos Blancos tenga cuatro puntos así que bueno por Jorge Díaz de León y gracias Alberto que se tomó la molestia de sintonizarnos pero cuatro puntos más no a los que ya tenía muy bien vámonos mi querido romántico al fútbol muchas gracias Paquito muchas gracias les invitamos a que nos visiten en nuestra página allá también están nuestras columnas en ultrasportcuero.com para que también nos den sus puntos de vista si hay twitter y facebook para la hora que ustedes quieran entrar y hacer sus comentarios Carlitos del Olmo gracias buenas noches bueno un placer estar con ustedes Paquito nada más les dejo una última noticia jóvenes libios toman a Messi como su estandarte de lucha para protestar en contra de Gaddafi quien no me ame será un infierno yo creo que es pariente de Vergara ya lo andan correteando como rata bueno pues que bueno que al menos los libios una más con CACAF va a recibir solamente cuatro plazas para el mundial de Brasil 2014 justo o injusto y les van a quitar el medio boleto que tenían si porque como va a ser en Sudamérica Brasil es el anfitrión y las otras cinco plazas cinco plazas al parecer se quedan pero aparte va a ser a grupos van a ser los primeros lugares de los dos grupos pero está bien porque ese medio boleto siempre acaba siendo un equipo de Centroamérica por ahí es Panamá El Salvador Guatemala Nicaragua pues vamos a ver que sucede es lo último luego llegan esos equipos al mundial y les meten 10 entonces mejor que ya ni haya ese medio boleto oye Paco sabes por qué Pato está tan inspirado en el Milán sabes con quien anda con la hija de Berlusconi pues Berlusconi me lo andan metiendo en la casa por eso mismo hoy hace un verdadero bolazo que ojalá lo puedan si lo pueden buscar en Youtube o en los noticieros deportivos vale la pena ver el gol de Pato Alexandre Pato brasileño punta del Milán Adrián Higuera gracias por haber estado en la emisión de hoy gracias amigos pues no se olviden este próximo fin de semana Rally Guanajuato León Rally León perdón métanse a la página triple de W Rally México y ahí van a encontrar mucha información de hospedaje de lo que viene siendo los costos para que puedan acudir es un evento internacional que no va a estar muy caro y que solamente lo pueden ver una ocasión al año entonces los invito para que este fin de semana estén por ahí en León Guanajuato gracias Adrián Higuera poquito perdón que te interrumpas me olvidan nada más dos saludos rapidísimos Carlos Antillán que nos está escuchando y Renato Hernández que nos mandó un tuitazo por la desagradable alarma que teníamos atrás un abrazo hermano muchísimas gracias por sintonizar muchas gracias a Terry Ortiz en la primera media hora en los controles y Erika Reyes en la segunda media hora pero sobre todo sobre todo gracias a usted por el favor de su atención recuerden que tenemos una cita diario las 24 horas del día en www.ultrasportqro.com y el próximo lunes a las 19.30 horas en el 89.5 de Frecuencia Modulada Radio Universidad yo soy Paco Morales y les deseo que tengan una muy buena noche pero un mejor inicio de semana gracias buenas noches a ustedes